Hoy que me dirijo a ustedes, las y los jóvenes de México, pedirles que se atrevan a soñar con un México mejor. Un país en el que haya libertad, en el que haya igualdad sustantiva, en el que todas y todos podamos disfrutar de todos nuestros derechos. Y que tengan fe y confianza de que el único camino sólido para avanzar hacia esa igualdad y libertad a la que aspiramos como país, no es otro que el camino del derecho, el camino de la Constitución, el camino de la justicia constitucional, el camino de los derechos humanos.